Con acciones responsables hacia la protección y conservación del medio ambiente, Santiago de Cuba enfatiza su labor social. La estrategia territorial se incluye en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, con énfasis en estudios sobre la diversidad biológica, penetraciones del mar, el cambio climático, la contaminación del aire y el Plan del Estado Cubano Tareabilidad. Mitigar vulnerabilidades y disminuir los riesgos son directrices que definen el quehacer de gestores, investigadores, comunicadores e instituciones, los cuales fueron reconocidos durante la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente. En ecosistemas frágiles como las montañas, costas, cuencas hidrográficas y asentamientos humanos con alta densidad demográfica, se visualiza su quehacer, así como en la comunicación, capacitación y educación ambiental de los ciudadanos. La protección y uso racional de los recursos naturales reúne a especialistas de las instituciones integradas a la Delegación Provincial del SITMA, el Gobierno y Centros de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres. La cooperación fortalece la capacidad y visión ambiental del territorio con acciones encaminadas a lograr juntos un medio ambiente sano y equilibrado. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.